¡Trasportar! Muy bien. ¿Vistes? ¡Disparo! ¡Ay, cuidado, Rangers! ¡Su energía está a punto de regresar! ¿Qué? ¿Oh, no? ¿Qué? ¿Oh, no? ¿Qué les pareció ese contraataque? ¡Nuestros sables! ¡Transportar! ¡En posición y listo para el despegue! ¡En posición! Muy bien. ¡Wreckersword! ¡Modo de batalla! ¡Esos inútiles Rangers están muy ocupados como para ver cómo preparo mi arma mortal. Parece que este Gigadron sabe resistir los impactos ¡Wow! ¡Llamando a Devon! Este Gigadron absorbe nuestros disparos y los devuelve Necesitamos que nos ayuden aquí ¡Ve! Zoe y yo nos encargamos de él Bien, gracias ¡Vámonos, Cruz! ¡Aquí vamos! ¡Modo de batalla! A eso le llamo ser oportuno Sin duda ¡Ataquémoslo juntos! Disparo rápido ¡Ahora, Rabi! ¡Ah! ¡Rayo de la bestia! ¡Buen movimiento! A eso le llamo ¡Un apagón! Ya casi es el noticiario de las seis ¡Ay, no! Tenemos que ir a hablar con mi madre Tenemos controlado al Gigadron Bien, alcáncenos en el estudio de televisión ¡Vámonos! Enterado, chicos Llegaremos lo más pronto posible ¡Golpe de grúa! Bien, ahora es mi turno ¡Transportar! ¡Cheetah Beast Blaster! ¡Racer Sword! ¡Ataque Cheetah! ¡Virus eliminado! Parece que alguien manipuló la programación de Smash ¿Quién lo haría? Chicos Fui yo ¿Tú? ¿Pero por qué? Porque Yo soy el artista No Smash Un segundo ¿Tú pintas? Es una broma, ¿no? No Hablo en serio Smash me vio pintando e intenté borrarle la memoria Pero Creo que pude haberme Equivocado ¿Tú pintas de esto? Ravi Es excelente ¿En serio? ¿Lo creen? Es fenomenal Gracias chicos, eso significa mucho Pero lo guardo en secreto porque No quiero que mi mamá lo sepa ¿Ustedes vieron su reacción con las pinturas de Smash? Sí Ella no es fanática de las artes Rangers ¿Me escuchan? Reporte de erupción en el almacén de la fábrica Morphex En el sector Delta 1-3 ¡Deprisa! Delta 1-3 enterados Adelántense Restauraré los sistemas de Smash Se recuperará, ¿verdad? Va a estar bien Gracias ¡Allá está! ¡Oye tú! ¡No te atrevas a tomar el Morphex! ¡Rangers! ¡Oh no! No quiero hacerles daño Pero lo haré No quiero hacerles daño Pero lo haré Fallaste Pero nosotros no ¡Es hora de Morphosis! ¡Activar poder de la bestia! ¡Desatar a la bestia! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡No! ¡Espera! ¡Nada de esto debió pasar! ¡Skrosol! ¡Necesito tu ayuda contra estos poderosos Rangers! ¡Quítamelos de encima! ¡Ahora! Típico de Bargoil ¡Se pone a jugar con sus enemigos! Morphosis de modelo Beta a Turbo Drone Adivinaré, ¿viene un Giga Drone? Sí, exacto Y Nate sigue restaurando a Smash Enviaremos tu Razer Zod y a Cruz a tu ubicación ¡Ven tú! ¡Nos encargaremos de este debilucho! ¡Gracias! ¡Modo de batalla! ¿Dónde está el Giga Drone? Devon, estoy detectando algo que viene de arriba ¿Qué? ¡No! 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 ¡Voy a destruirlos! ¡No si te dejamos atado! ¡Ataque de cables! ¡Por favor! ¡Déjenme ir! El Giga Drone vuela Necesitaré apoyo en el aire Voy para allá Encárguense de este loco, ¿sí? Claro ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Prepárense para ser destruidos! Este problema será una prueba ideal para nuestros poderes Rangers ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Quiénes son? Soy yo, Nate ¿Nate? ¿Y él es...? No es momento para presentaciones ¡Vamos! Después les explico ¡No! ¡Los voy a destruir! ¡Esos Rangers pagarán! ¡Sgrosso! Envía a un Giga Drone a destruirlos Antes de que el amo Ivox nos destruya a todos Ustedes dos llevaron a ese niño científico y fue un desastre total Ahora tendré que corregir sus fallas de nuevo Transformando modelo Gamma en Baku ¡Sí, comandante! Nate, hay un Giga Drone en la ciudad ¡Vayan ustedes! ¡Nos encargaremos de este! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Informe, equipo En posición ¡En posición! ¡Todos los sistemas listos! Tengo al Giga Drone a la vista Absorbe Morph-X directo de la torre Necesitaré apoyo ¡Casi llego, Devon! ¡Estoy arriba! ¡Tiene la misma arma que el Robotron! ¡Perdemos energía! ¡Y está absorbiendo el combustible Morph-X! ¡Devon está en abritos! ¡No por mucho! ¡Disparo rápido! ¡Gracias por la ayuda! Espero que Nate se encuentre bien ¡Batada Mantic! ¡Auxilio! ¡Gronix! ¡Son muchos! ¡Nada con lo que yo no pueda! Oye, Smash ¡Activa modo Gorilla! ¡Gran idea! Todos los objetivos hacia el Giga Drone ¡Tormenta de cohetes! ¡Se bloqueó su aspiradora! ¡Bien! ¡Beast-X Megasort! ¡Combina! ¡Desatar Beast-X Megasort! ¡Justo a tiempo! ¡Energizando Beast-X-Trade! ¡Cargando armas principales! ¡Bien! ¡Trasportar Cheetah Beast-Blaster! ¡Híperataque Beast-X! ¡Bien! 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 ¡Ahí a sus pies! ¡Transportar! ¡Striker Morpher! ¡Acabemos con él! ¡Striker Morpher! ¡Listo! ¡Con permiso! ¡Pagarán por esto! ¡Disparo! ¡Aro Striker Beast! ¡En el centro! ¡Fenomenal! Puede ser un excelente clonador, pero no es un buen peleador. Lo tenemos. ¡No estén tan seguros! ¡Oye, vuelve acá! Nate, necesitamos los Swords. Ya casi, comandante. ¡Rápido! ¡Hazlo ahora, Scrozo! ¡Rangers sin Swords! ¡Al domino! Morphosis de modelo Alpha a Clondron. Llegada de Gigadron. Devon, los sistemas de envío de tu dron están en línea. Trabajamos en el resto. Gracias, Nate. Dejaré que ustedes acaben con ese impostor. ¡Oigan, no lo hagan personal! ¡A él! ¡Muéranos, Rangers! ¡Es hora de sacarlos de la jugada para siempre! ¡Muéranos! ¡Felicidades! ¡Cruz! Cruz, transporta otra espada ¡No puede ser! ¡Clonó nuestro Zord! Pero no clonó nuestro trabajo en equipo ¡Transportar! ¡Bistex Blaster! ¡Bistex, Gaius, dispara! ¡No podré escanear una salida para esto! ¿Buen tiro? ¡El mejor! ¿Qué pasó, Nate? Sus Zords ya están en línea. Han sido enviados a su ubicación. Enterados. ¡Vamos para allá! ¿Dos Razor Zords? ¿Cuál es el bueno? Devon, alza el brazo. No bueno, genial. Necesitamos probar otra cosa. ¿Alguna idea? Sí, pero es probable que a Devon no le agrade. ¡Disparo rápido! Problema resuelto. ¡Bistex Megazord! ¡Combina! ¡Estatar Beast Ex Pegazord! ¡Energizando Beast Ex Trace! ¡Cargando armas principales! ¡Transportar Cheetah Beast Blaster! ¡Hiperataque Beast Ex! ¡Virus eliminado! Devon, envía a Cruz a tu ubicación. Bien. Rabi y Zoe se encargarán de Shovel Tron. Yo me encargo del grande. ¡Desplieguen el Sword Racer! ¡Hagámoslo, Cruz! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Sistemas listos! ¡En posición! ¡Solos tú y yo, amigo! ¡Cruz enlazado! ¡Disparo rápido! ¡Sword Racer! ¡Modo de batalla! ¡Oye, Devon! ¿No es hora de lanzar unos puñetazos del tamaño del tron? Sí. Enterraremos esa pala gigante. ¡Ya te vi! ¡Movámonos! ¡Tormenta de cohetes! ¡Vamos! ¡No está funcionando! ¡Demasiados misiles para esquivar! ¡Cruz! Necesitamos una alternativa. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Apuesto a que sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Sword Racer! ¡Ataque Chita! ¡Eso es velocidad, amigo! ¡Lo tengo! ¡Corte de la bestia! ¡Rayo de la bestia! ¡Bueno intento! ¡Eso no funcionó! Zoe, necesitamos otro plan. Tengo una idea que podría funcionar. Quédate ahí. Voy a sorprenderlo. ¿A dónde se fueron? ¿Qué tal eso? Muy bien. ¡Acabémoslo! ¡Murdida de la bestia! ¡Transportar! ¡Chita, Beast, Blaster! ¡Ataque a Cheita! ¡Ataque a Cheita! ¡Bist, X, Blast! ¡No! ¡Virus eliminado!